muy buenas y bienvenidos al canal soy sacu y hoy estamos con un nuevo vídeo de harry potter y la piedra filosofal de ps2 a ver que aclare yo ahora todo esto que lo ponga las cosas en su respectivo sitio esto lo podemos mover por aquí sí porque es eso hay que colocar cosas no sé si será muy bajo muy muy alto no sé lo iremos viendo porque al ser claro juego nuevo pues bueno hombre entre inglés y español pues la verdad es que prefiero enterarme de las cosas así que lo vamos a poner en español a lo mejor un poco más alto los efectos como que estaban altos pero la música como que estaba baja a ponerle un poquito más alto al juego ahí y ya con esto pues iremos viendo si si va bien si va mal o que me están sacando ahora lo de la medalla de oro que se ha llevado españa en cata pero esto lo dejamos que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar tienen los modelados como los de como los de harry potter y la cámara secreta en lo que sería el librito pero conseguir sacarlo acurrucado entre las sábanas había un bebé verdad es como ese niño que vivió eso parece mancho que se lo han puesto con un hilo se lo han cosido que mal hecha con su horrible tía petunia ps2 es lo que hay el primo dadly los dos reyes hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio howards de magia y hechicería hola calvi bueno pues nada vamos a estar yo no he probado nunca este juego no tengo ni idea si estará bien mejor a los harry potter de playstation 1 nos hemos jugado de playstation 2 el prisionero de azkaban y el otro el cómo se llamaba este el cáliz de fuego son los que nos hemos jugado y bueno pues a ver estos de playstation 2 de tanto la cámara secreta que también estará no imagino si está la piedra filosofal como este de la piedra filosofal bueno pues control de vuelo normal control de cámara normal vibración subtítulos volumen de música volumen de esto yo creo que estaría entonces salir a lo mejor ya digo que los lo que sería bueno es que tendré que verlo el tema de los audios porque yo creo que si lo escuchas con cascos es de una manera si lo escuchas por el móvil es de otra manera si lo escuchas con altavoces es de otra manera y ahora me dice pues no hay datos que ha quedado continuar vale bien ok te lo pasarás al 100% ahí está la cuestión no lo sé a ver depende en principio sí yo miraré para las cosas que luego veo que durante el juego es una jodienda bueno pues entonces lo dejaremos para otro momento si los audios o sea dependiendo de en dónde lo escuches o cómo lo escuches se oye más o menos bajo el videojuego no sé por qué yo tengo que buscar otro libro de vampiros tenemos que irnos hay mucho que comprar vamos harry tres arriba dos horizontales a ver de momento lo que vendría a ser por lo menos el encuadrarlo todo en el mundo de harry potter y todas esas cosas a nivel de introducción a nivel de cinemática de momento va bien ahora habrá que ver a jugar es un poco cortante como van cortando los vídeos en plan de llegas bienvenido al callejón diagón sólo te falta la varita pero bien parece que fue ayer el día que vino aquí a comprar su primera varita 26 centímetros de largo elástica de sauce una preciosa varita para encantamientos tu padre por otra parte prefirió una varita de caoa bueno he dicho que tu padre la prefirió pero en realidad es la varita la que elige al mago bueno potter empecemos sígueme por favor los ojos de lily tenían que ser una puta espectacularidad porque teniendo en cuenta que todo el mundo nada más verle los ojos de tu madre es que joder tenían que ser increíbles vale hemos visto que ya había tres y que se han puesto a girar muy a remolinar pero no sé a qué si tenía que estar atento de alguna mira es como el prisionero de azkaban en cuanto a los controles tiene pinta pista el icono parpadeante de la esquina de la pantalla de tu record es tu recordadora puedes acceder en cualquier momento al presionar el botón sele cuando parpadea indica que tienes una nueva tarea échale un vistazo vale uy o sea que si le doy le había dado pero me ha metido directamente o sea que si le doy selec estamos en la recordadora tareas deja que sea la varita la que te elija en la tienda de olivander vale esto qué es tablón de anuncios no tengo ni idea de qué es esto ya lo iremos viendo mapa puedo acercarme o algo no 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 tiene pinta de que no no sé habrá que ver qué es esto inventario pues esto son todas las cosas que vamos teniendo esto que es tareas cumplidas folio magui joder lo de los cromos tío es una obsesión lo que tienen lo de los cromos de brujas y magos famosos en harry poter el videojuego es algo que tiene que caer expedientes escolares aquí tendremos las notas que iremos sacando vale vale o sea que por aquí va a venir el tema del 100% y esto el icono tal lo que vendría a ser el vídeo yo y folio magui que aquí pues estarán todas las cosas que esto también va clasificado 101 la virgen santísima digo esto a lo mejor va por por magos ahí separado en pues estos son algo que suena cojones pues estos son lo que sé criaturas mágicas estos son brujas estos son magos estos son no sé qué no 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 tiene pinta de que no de que va todo a saco ok pues eso estaría movernos nos movemos normal con los joysticks r1 es para coger y ponernos en modo guardia podemos esquivar uff ahí me ha hecho un extraño curioso bueno un poco tal que así me da miedo un poco porque teniendo en cuenta que el 3 había que hacer cosas para jugarlo de una manera armarinero pues me da un poco de respeto lo que pueda pasar 28 centímetros bonita y flexible hombre si es pluma de fénix tiene que ser la nuestra no madera de haya y nervios de corazón de dragón 23 centímetros bonita y flexible hombre pues habrá que coger la que no es para que reviente cosas ahora me dice pues te quedas esta y se acaba de joder todo harry potter la tengo no ponte allí donde es allí aquí personal botón guardado círculo para compro para probar la varita a ver no le ha gustado a olivander no le ha gustado esto la la banda sonora los son tracks son los de pluma de fénix pluma de fénix de pluma que no que no hace muy pluma de fénix esta es la buena esta es la buena es un track es el mismo que el de prestigio en uno curioso muy curioso era muy curioso no que curioso no perdón pero qué es tan curioso recuerdo calabarita que he vendido harry todas y cada una de ellas y resulta que la cola de fénix de donde salió la pluma que está en tu varita dio otra pluma sólo una más y es muy curioso que estuvieras destinado a esa varita cuando fue su hermana la que te hizo esa cicatriz realmente curioso como sucede en estas cosas la varita escoge al mago recuérdalo creo que debemos esperar grandes cosas de ti harry potter después de todo el que no debe ser nombrado hizo grandes cosas terribles sí pero grandiosas bueno pues bastante bien así explicado el principio contento con esto de momento te puedes meter bastante en situación de lo que sería la historia de harry potter estos que son los de balonmano van a empezar estaban las chicas de water polo qué ha pasado aquí vale consigue el libro de jude flipendo tío sabéis quién utiliza flipendo también sabéis quién utiliza flipendo el libro este del legado maldito también hacen en un momento flipendo que espero que me está usted contando hasta aquí ha llegado hasta los libros ha llegado este hechizo en sony y sony ha dejado de fabricar ps4 sin poder cumplir la la cuota de ps5 y ya no hacen ni siquiera los mandos y el otro día me encontré en cés los mandos de ps4 de segunda mano por 80 pavos cuando no los si bueno pues entonces es eso es el momento de decir bueno pues que se lo compre su puta madre vamos a ver es que es así yo yo estoy con esas si es lo típico de lo que dice este el flan de la jungla si no hay demanda no hay negocio pues exactamente lo mismo si no se compra se las comen y las tienen que bajar de precio dejar y puede avanzar por cornisas y zanjas estrechas para ello haz que se pegue de espaldas a la pared y se desplace lateralmente pero ya está es el rollo al que van si les gusta eso pues muy bien pueden encontrarse en todas partes todas para comprar cosas para comprar cosas en la tienda de fresillos a mira pues van entonces a utilizar el sistema ese como el del prisionero de azkaban bueno el prisionero de azkaban técnicamente utilizó el sistema de este por eso quería yo jugar este antes de hacer la review jugar al 1 y al 2 para saber realmente si el prisionero de azkaban era ps2 y los otros dos bebían de estos para la hora de hacer la review decir oye pero realmente que ha inventado este juego que es lo que se ha sacado nuevo a quien le está copiando cuando hace estas cosas y entonces para ver de dónde venía todo eso va a decir todas y cada una de las putas grajeas que vaya a va a pasar eso porque como consiga 500 grajeas vamos a tener un problema o sea como diga todas y cada una de las grajeas o web por algo ahí va va perdiendo españitas para saltar por encima de las zanjas haz que harry corra hasta el borde y saltar automáticamente vale salto automático como en playstation 1 no recuerdo si en el prisionero las cabaneras y también va a decirlas todas con dos cojones va a decirlas todas vamos a coger 50 mil 226 grajeas y las va a decir todas a veces te interesará alinear la cámara para saltar o para ver rápidamente que hay delante de harry puedes recolocar la cámara detrás de él si pulsas el botón l1 vale ha tardado un poco no me gusta yo os voy a decir cuando le voy a dar ya tarda tarda un poco no sé si será por algo pero pero regular eso eso es regular a ver y bueno con el justice puedo girar la cámara eso está bastante bien las de waterpol iban ganando por paliza pero luego de repente ya se les ha puesto un poquito más complicado se les ha puesto un poquito complicado porque iban no sé si no sé ganando por cuatro años a ganando y luego de repente ya se les ha jodido y iban 68 iban ganando 68 pero pero ya lo tenían más jodido vaya por dios qué falsedad qué falsedad como lo esquiva hoy y al juego me ha dicho que no ojalá de sony se dio no esté hace tremendo si hace malas prácticas que se lleve la hostia por gracioso pero de que si no había ni siquiera si ni siquiera estaban tirando los estos los libros lo va a decir todos tío lo va a decir absolutamente todos los va a decir todos puedo quitarlo eso lo va a decir todos colega y yo por aquí que yo me venía por aquí muy feliz y muy contento pero por aquí no hay camino que puñetas cáete aquí harry había grajeas abajo claro por eso decía yo que grajea artigo a ver las a ilas no sé si habrá algún cromo es que no puedo usar flipendo yo ahora o sea si han hecho mala práctica a joderse y aguantarse si luego les vienen movidas pero es eso es lo de siempre se intentan aprovechar de estas cosas dicen bueno pues vamos a vender nuestra a ver que también es lógico que obviamente tenga que salir de circulación la prestigio en 4 pero yo repito lo de siempre también si se supone que no hay suficiente playstation 5 colega tío por lo menos deja que siga habiendo playstation 4 o sea es que las estás vendiendo todas no sé les va ese rollo pues que les vaya a ellos digo a ver si por casualidad había algún cromo por aquí que puede que lo haya bueno centrar ya grajeas pero son prácticas que son bastante reguleras de por sí y además que no lleva tanto la playstation 5 como para decir porque cuánto lleva no lleva ni un año como para decir pues ya está eliminamos automáticamente todo lo de la playstation 4 está feo la verdad y ojalá el juego tenga 700 sabores y llega todos los sabores y cada uno se ha decidido a mí me parece una barbaridad pero aquí yo creo que se les ha ido de madre espera perdona que y ahora qué pero entonces yo donde tenía que bueno claro tendría que saltar a las cajas que había ahí a las cajas que no he podido saltar en ese lado bueno tenía que caer de todas formas bueno lo que os digo que bueno estos bandos 1 no sé por qué se cae la verdad porque si si están los libros no debería de caerse porque se chocaría con lo que hay adelante y no debería poder pasar para que nada lo empuje o sea se tendría que quedar quieto quiero pensar yo a ver que ahí no llego no o sí que llego sí que llego ahí sí que voy a llegar voy a llegar y vamos a dejar y bueno no sé si girar para adelante ha sido la idea indicada madre de dios o sea no había saltado ahí antes porque no me esperaba bajo ningún concepto que pudiese saltar semejante distancia y eso la de la de katas la de karate ha estado gracioso porque que les haya tenido que ganar una medalla de oro una española a una japonesa en karate en japón la verdad es que es precioso o sea es precioso les ha enseñado cómo se practica su deporte ya tienes un nuevo hechizo flipendo puedes asignárselo al botón cuadrado triángulo círculo pulsando pulsando ahora el que quieras los hechizos o el equipo también pueden asignarse en la pantalla de inventario vale esto es entiendo como lo otro lo de que le tenía bombas fétidas y todo eso así que eso irá de la misma manera flipendo el hechizo o sea el maleficio rechazo es uno de los hechizos más eficaces porque permite a quien lo utiliza apartar a su oponente o al objeto de un golpe y además puede usarse para empujar y activar los interruptores hechizados como muchos hechizos flipendo puede lanzarse apuntando con el botón r1 pues mira póntelo yo que sé en cuadrado me gusta ese sonidito vale flipendo nos van a salir ok aquí nos van a salir entonces los hechizos las cosas para lanzar y todas esas historias no será como entiendo porque no ha habido nada que él que nos lleve a pensar en ello como como el harry potter y el prisionero de azkaban el que teníamos a tres personajes impresionante la verdad increíble pero puedo romper esto porque lo lance hacia arriba me pone nervioso harry por abajo o sea así no así así de verdad por favor no lances un hechizo te lo pido por favor o sea no me gusta visualmente no me gusta porque entonces si hay un barril yo no sé si le voy a dar porque todo lo que piense que puedo acertar va a ser por encima de mi cabeza y no me no me gusta no me gusta nada esa sensación me ha puesto nervioso ciertos objetos como los tarros pueden romperse usando flipendo para conseguir bonificaciones o descubrir interruptores claro a esto pero es a esto es a lo que yo me refería que entonces va a tener que ser un lanzamiento automático entiendo porque si no si es por a nivel visual cualquier cosa que esté por debajo de la cintura yo digo no lo puedes golpear algunos objetos pueden explorarse pulsando el botón x en para ver qué contienen o sea que puedo golpearlo o qué pasa qué cojones que le ha pasado a la recordadora rompe algunos objetos bueno vale coño relájese no estaba comprobando a ver porque también me ha visto si los tienes que apuntar pero tú no a mira que hostia que es muy si barita es si barita del del sabor porque había una antes que me he fijado que decía sabor a moco y ahora es sabor a moco seco cuidado cuidado que tenemos variedad en enero sony entre otras cosas es incapaz de permitir a los usuarios de ps5 jugar a juegos de ps1 que han comprado sí o sea ya no digo de ps3 ps1 que no pero que es que son cosas que que no tienen mucho sentido la verdad o sea no sé ves moco y moco seco son cosas que hacen que no le veo yo la lógica de coger y decir quito esto a nivel de ventas o sea no sé qué hay detrás porque si ya digo si hubiese un exceso de producto y dijese no no es que tenemos que cambiarlo porque claro si eso la gente que se nos va a meter pues entonces no se compra la playstation 5 tal pero que es que las estás vendiendo todas tío o no sé si a lo mejor quieren aprovecharse de eso de decir como las estamos vendiendo todas vamos a asegurarnos que por cojones aquel que se compre una playstation tenga que ser la playstation 5 porque si no no se compra nada no es que pueda elegir es que o esto o nada y la sensación esa de que se agote el producto entonces te incite a comprarlo con más fuerza no lo sé no sé a ver gilipollas no son esto lo harán con algo detrás bueno para apuntar a un objeto pulsa el botón r 1 si hay más objetos cerca puedes recorrer los restantes pulsando brevemente de nuevo el botón de asignado apuntar vale o sea lo que hacía antes no o sea que está ahí como fijando y se hagan cambio y pongo uno u otro pues bien aquí estamos probando el juego yo nunca lo había jugado vale o sea tengo que golpear así pero qué hace puede ver los detalles de del mundo si mantienes pulsado r2 puedes hacer que mira a su alrededor moviendo el joystick analógico izquierdo como el r2 para que que no se en fin de continuar no estaría de más coger el folio bruti pues bueno pues el folio bruti si usted quiere hay algo para fijar aquí harry no me gusta el movimiento de la cámara tengo que decir desde el respeto desde el cariño pero no me gusta es un folio bruti el libro de las bestias este libro muestra el nombre y la apariencia de cualquiera de las bestias que puedes encontrarte en tu aventura el folio bruti te enseñará sus puntos fuertes y débiles pues bien pero me lo voy a tener que leer ahora o cómo va esto o sea están ya todo vale digo están ya puestas de por sí un imp a veces se confunde al in con un duendecillo ambos miden más o menos lo mismo y tienen un sentido del humor bastante burlón los sims y perver a no vale me había ido para abajo los sims son criaturas pequeñas y perversas necesitarás lanzarles el hechizo flipendo para derribarlos antes de cogerlos y lanzarlos a un agujero tal y como harías con un gnomo o a una caja abierta vale de momento lo estamos petando de cosas a conseguir 4-4 se ponen en el marcador yo mantengo que el sistema ese de mierda que tienen en lo de las olimpiadas de decir se está sacando los mocos el que vaya primero es el que tiene más medallas de oro yo insisto que a mí no me gusta ese sistema no me gusta hay pero bueno asqueroso a ver que es que no sé si le estoy fijando porque harry la cámara por judir aquí voy a tener un problema voy a tener un problema para acostumbrarme no sé si es del juego o que yo tenga un problema con con esto y ahora lo agarro no me da aquí bicho pero que hace harry cabrón pero uff 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 no me gusta no me gusta gira gira mal eh no me gusta como gira no me gusta no lo estoy pillando yo no me gusta no me gusta que lo ha lanzado ahí a tomar por culo déjalo ahí dentro eso es o sea ataco sin ver porque no la cámara debería no sé girarse si estás fijando debería seguir a lo que se supone que tengas ahí pienso yo sugerencia pues eso no me parece buen sistema porque es que imagínate que tú vas y con uy que puedo subir yo aquí uy que puedo subir yo aquí uy que puedo que ahora es un mímico me revienta hay muchos baules ocultos por howard regístralos en busca de objetos que puedas necesitar en tu aventura atento a los baules dorados pues contienen recompensas más valiosas cromito ostras pues entonces si no lo hubiésemos conseguido que que pasa si no lo hubiésemos conseguido porque aquí se podrá volver o no alberta me la podías haber liado eh 483 ganadora del concurso de duelo entre magos en toda Inglaterra de 1430 venció al favorito samson weavelin con una maldición explosiva pues sale ahí está que lo sepáis esta señora compitió en sus respectivos juegos olímpicos le encuentro pegas a la cámara pero bueno por lo demás de momento vamos bien un pastel de caldero un pastel de caldero bueno si se podría decir porque digo un caldero de pastel pues lo vería mejor no que un pastel de caldero osea es como que el pastel le has metido un caldero no sería mejor de la otra forma bueno no sé en fin abrir bueno 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 que está sonando que se intensifica el sonido que cojones el volumen a los diálogos si bueno se lo tengo que subir al juego en general para aprender a lanzar un hechizo en movimiento tienes que apuntar al escudo y lanzarte flipendo a ver que me deje salir a a start y miro opciones a ver si se puede mientras apuntas manteniendo presionado el botón r1 puedes desplazarte alrededor del objetivo usando el joystick analógico izquierdo ya si pero le fijas un poco como la mierda a ver start vibración, subtítulos, volumen de efectos vale volumen de efectos está todo al 100% pero si eso le podemos bajar un poco lo que sería la música le podemos bajar un poco los efectos para que quede más alto las voces y ahora lo pongo un poco más alto que lo coja el el OBS uy no me había fijado en cuanto estaba vale pues así yo creo que se debería de de escuchar mejor menú principal es el juego ¿no? no no era el juego bueno continuar a ver si ha quedado guardado si vale ahora debería de escucharse más alto lo que serían los diálogos pero no me gusta esto tío de verdad no me gusta así ya si que le sigue pero le he dado le he dado quiero decir le he dado cuantas veces le tengo que dar o que o es una temática que no me he enterado yo la que hay que hacer aquí le tengo que le tengo que ir golpeando en todos los puntos a lo mejor vale vale se está poniendo digo se está poniendo más arriba estaba viendo que el tornillo ese como que iba subiendo bien Harry hostia 8.5 eh cuidado cuidado españita que te revienta cuidado españita vale hay alguna cosa por aquí puedo subir por estos lados no aparte de fijar eso puedo fijar algo más no tiene pinta esto que es nada ¿no? ¿cuál era? ¿cuál era el botón de fijar? este no ok pues vamos para acá Harry Harry colega crack figura dale al libro con el saber que contiene el libro podrás lanzar hechizos más potentes mira un consejo que puede venirte bien concentra el poder en tu varita pero ten cuidado no lo sobrecargues o te verás metido en un buen lío y le petó en la cara vaya tienda que se gasta el olivander eh joder y parecía tú desde fuera la veías y dices ah pues oye es pequeñita no sé qué no le ha dado eh le ha dado a la madera que tramposo ya me está haciendo trampas el videojuego me petó en la cara tengo que saber cuánto tiempo o sea entiendo que tiene que estar no sé si en rojo vale vamos a ver le golpeé ahí va bajando ok 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 entiendo entiendo la mecánica vale si voy yo girando así joder pero es que se me va a tomar por culo tío o sea los tiempos no sé porque tiene que venir tiene que coincidir que esté viniendo y si voy para el otro lado me lo encuentro aquí ahí pues no vamos que yo creo que estoy capacitado eh yo pero si lo fijas si no lo fijas estoy capacitado para antes o después conseguirlo ahí la ha dado ahí la ha dado perfecto se ha puesto el señor de los setos ahora a tope no sé si se escuchará o no pero se ha puesto muy a tope hay 101 cromos de magos que conseguir e intercambiar incrementa tu barra de resistencia completando las páginas del folio magui vale o sea que a más cromos tengamos más poderío para nosotros cuño ha tocado pronto el gordo medieval fechas desconocidas cofundador de Hogwarts una de las cuatro casas de Hogwarts lleva su nombre que poca vergüenza que es exactamente la misma definición que en Playstation 1 tío medieval fechas desconocidas cofundador de Hogwarts una de las cuatro casas de Hogwarts lleva su nombre vale ya está que finos son que finos tío no sean vamos ni un poquito lo han cambiado eso claro por supuesto señor pues eso es lo que os decía no me parece bien porque imagínate que tú vas y sacas 30 bronces entonces se supone que tú tienes un país que forma grandísimos atletas porque has conseguido en 30 disciplinas una medalla has estado entre los tres mejores sin embargo estás por detrás llega un tío a lo mejor tiene una medalla de oro una sola una disciplina a lo mejor porque el tío es la leche y sin embargo está mejor clasificado que tú dentro de la competición de países no lo entiendo no me parece bien ese sistema lo tendrían que cambiar espérate que ahora ahora es cuando se queda pillado ahora es cuando cuando el Dumbledore epiléptico nos dice bueno hasta aquí el videojuego bastante entretenido han sido 35 minutos bastante guapos espero que los disfrutéis menos mal estaba sufriendo de verdad estaba sufriendo de verdad digo que esto no arranca esto no arranca que cojones a ver que llama el tren fue aminorando la marcha hasta que finalmente se detuvo todos siguieron a Hagrid hasta la orilla de un gran lago negro la pequeña flota de botes se movió al mismo tiempo deslizándose por un lago tan liso como el cristal todos estaban en silencio hasta que alucinante uno tras otro los de primero fueron seleccionados para entrar en la casa correspondiente y Harry Potter Slytherin no Slytherin no en Slytherin no ¿eh? seguro podría ser muy grande ¿sabes? está todo en tu cabeza ¿no? bueno si estás seguro mejor que seas GRIFFINDOR ¡hey Harry! hola por aquí soy Ron Weasley yo también soy un GRIFFINDOR no me extraña la verdad todos mis hermanos están en GRIFFINDOR ¿por qué crees que habrá prohibido el profesor Dumbledore en el tercer piso? no lo sé vamos tenemos que seguir a ese prefecto es raro porque normalmente nos explica por qué no podemos ir a algún sitio por lo menos podría habernoslo dicho a nosotros los prefectos ese prefecto es Percy otro de mis hermanos ¿cuántos hermanos tienes? demasiados por cierto yo me llamo Hermione Granger y tú eres Ron Ron Weasley encantada tienes algo en la nariz tú debes ser Harry Potter lo sé todo sobre ti cuidado que viene Filch mejor nos vamos ¿qué ha pasado? ¿ya me han matado? estamos con Percy que habían venido a traer un paquete y entonces había que a lo mejor tal vez quizás abrir la puerta y mira el diseño del castillo es el mismo que el del prisionero de Azkabat también se utilizaron el mismo mapa porque a mí me suena mucho como estos caminos ¿para aquí que está? ¿pociones? ¿a que por aquí está pociones? es el mismo puto diseño chaval mazmorras me cago en la madre que los parió ¿cómo se aprovechan? Michelle Jenner ¿no? la que pone la voz hermía vale, vale lo que imagino es que fuera no habrá no habrá habrá terrenos de Hogwarts no sé cómo se abre si tengo que darle algún botón para abrir la puerta porque yo lo que viene es dando alante o es que a lo mejor ahora mismo no me dejan no sé si es que no me dejan o no puedo imagino que habrán hecho las presentaciones porque estaba Hermión estaba Ron entonces que se habrán presentado no sé si habrán encontrado con Draco Malfoy o no o qué cojones creo que Ravenclaw tiene a los jugadores de Quidditch más guapos de Hogwarts de Hogwarts pero bueno pégala o sea por esta mierda es por lo que te lo ponen que les ataques por encima de la cabeza para que no puedas pegar a vos eso dicen por ahí la verdad o sea lo dice esta concretamente tú también me vas a decir tienen los los jugadores más guapos de Hogwarts no tú no me diriges la palabra directamente y el otro también me dice lo mismo oye aquí van por parejas piensan lo mismo por parejas y algunos niteados ¿esta voz de quién es? esta voz es de de algún actor que me suena actriz de voz tengo que ir a la sala común vale muy bien crack felicidades pues ve a mí que me estás contando que no me he fijado por dónde se han metido he llegado tarde gente era mi primerito día y no sabía por dónde bueno podré mirarlo en el mapa ¿no? a ver cómo funciona aquí el mapa entonces funciona bastante bien la verdad voy a ver mucho bastante me voy a enterar de las cosas sin ningún tipo de nombre en los sitios me voy a enterar bastante bien se ha dicho este es el camino más directo a los dormitorios ah tened cuidado con las escaleras le suele dar por cambiar pues ok vale es a la X lo que se utiliza para meterse me encantan los doblajes de estos juegos espero que conserven a Jordi Cruz y Alex saudinos como Freddy George ay pues no lo sé no lo sé no me acuerdo ahora qué es lo que pasaba con el de Azkaban es verdad tío que que es la del Jordi Cruz no nada digo es que es lo mismo es lo mismo tío no lo han cambiado nada ni un poquito como sabía yo que aquí tenía ya llevamos mucho sin que aquí hubiese nada hombre es que estaba clarinete sabéis que estaba clarinete también el tremendo y jugoso anuncio que vamos a poner el cual os agradezco que veáis si os salta mientras vemos a Cassandra Bablaski porque ayuda bastante la verdad famosa vidente y autora de disipar las nieblas del futuro pues esto Cassandra ya la conocemos también salen los otros cromos en los anteriores tiremos para acá a ver planta baja no no tenemos que ir al decimo cuarto piso uy 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 ahí como como ha bajado los frames ¿no? ahí de repente han bajado un poquito han dicho no estamos seguros de si queremos funcionar bien me ha dado a mí esa sensación rico anuncio es algo por lo que hay que pasar y que se agradece que veáis porque nos puede ayudar mucho a la hora de ir adelante con nuestros proyectos vete pips o se lo contaré al varón en serio suena como un psss me ha parecido como un psss psss no sé de qué digo tengo algo abierto o alguna cosa pero va a ser que no no sé no tengo ni idea de qué sería es del juego pero digo no sé qué efecto de sonido ha sonado ahí ¿por qué? puede ser que estén en la planta séptima la planta casualmente del mejor número del mundo de toda la historia el 7 the best número of cualquier otro o sea le revienta mira ahí está nada le acaban de dar la medallita a la muchacha tan contenta que va es el mismo puto castillo tío el mismo el mismo bueno no esto lo cambiaban un poco había como dos tres caminos ¿no? así rollo como esta sala para llegar desde la escalera hasta el retrato eso lo alargaron metieron un poquito más de salas hace falta una contraseña para entrar en la sala común este año es Caput Draconis ey hocico de cerdo Caput Draconis muy bien joven Gryffindor es la contraseña correcta vale arreando gracias Harry gracias Harry hombre bueno a ver le ha dicho tu hermano tampoco ah y me deja atrás pero bueno Ron sinvergüenza saco de mierda Caput Draconis creía que eramos panas tío y me has dejado aquí tirado gracias Harry y se va lo ha hecho para pillar en litera primero que cabrón se las sabe todas el honor a Willy como ha tenido que compartir con tantos hermanos Freddy y George han montado una tienda puedes cambiar todo tipo de cosas por hechizos y chismes alucinantes wow tengo que ir a verlos ¿dónde están? ve por esa puerta y cruza la sala de lectura hay un retrato al otro lado ¿cuál es la contraseña? morro de cerdo y cuidado con Percy odia que lo molesten cuando esté estudiando aquí vamos a tener sigilo entonces si tienes cuidado podrás pasar desapercibido ok vale pues entonces entiendo yo que la misión es ir a ver a Freddy y George efectivamente vamos a echarle un vistazo aquí porque digo yo uff porque no se ve nada tío eh espera a lo mejor buscar ah mira tiene el mismo sistema también buscas y pim para ti estuve buscando en su momento para cocinar unas cosas así rollo empanadilla y tal col pero no hay col tío en Mercadona no hay coles o sea no sé si las hay de otras pero pero la col esa ¿cómo? ¿qué te pasa Hermión? ¿pero qué dices? ¿qué me está usted contando señora? es que nunca duermo pero si acabamos de llegar ¿está usted despierta? ¿qué dices? o sea que pero qué mierda me está usted contando vale por aquí está Ron el tablón de anuncios esto es lo que también quería ver ¿puedo mirar? o es que todavía no hay nada en los anuncios a lo mejor es que todavía no hay nada o peor aún expulsados mítico este entiendo que sea el dormitorio de los chicos ¿no? porque si no nos vamos a meter en un tremendo lío esto va contra el canon como sea el de las chicas esto va contra el canon porque no deberíamos poder pasar es el de las chicas chaval nos hemos colado en el de las chicas no hay nada ¿no? a lo que golpear ni nada qué triste joder a ver entiendo yo que el salto que sería para en su momento de la Playstation 1 luego meterte aquí o es el nuestro y las chicas no tienen las chicas dormís en el suelo os jodéis ¿en serio que tendrías que ir a ver a Freddy y a George Harry tienen cosas geniales bro estoy yendo tranquilo mira mira como abro la puerta mira como abro la puerta has visto ahora me doy la vuelta y me piro para deslizarte presiona el joystick analógico izquierdo hacia adelante con suavidad cuidado estamos en el cuarto de las chicas no hay nada a ver hay cosas que se pueden sacar de contexto muy fácilmente ¿vale? cuidado un poco más rápido también bueno tampoco a lo mejor tanto no no este tiene que ser el ritmo hostia pues se me puede ir en cualquier momento para pasar desapercibido puedes deslizarte contra las paredes usa el joystick analógico izquierdo para echar un vistazo tras las esquinas puedes lanzar un hechizo mientras lo haces bueno pero el objetivo hijo de puta va a tope corran corran decir contraseña no salió no salió es que se ha quedado ahí como haciendo intentando hacer la señal de esta de sol aire y digo no sé que cojones de que va o si quiere echar a volar o que le pasa ah mira estoy viendo ahora que van a hacer una peli del atacar o algo así no tengo ni idea es que mantener el ritmo de todo el rato aquí cuidado que es un poco una mierda así lo voy diciendo porque se te puede ir a poco que toques déjame en paz Harry se acabó ya está voy a tener que ir cada vez que quiera hablar con Fred y George así hijo de perra pero pero tío si estaba ahí corran corran no vale no vale se ha abierto se ha abierto tío va a ser la parte más difícil de este juego conseguís llegar aquí tío va a ser lo más difícil a ver si conseguimos llegar por lo menos hasta donde Fred y George ya con eso cortamos pero es que no me deja en el 2 perdí la copa de la casa porque era malísimo con el sigilo es que el problema es que al decirte porque una cosa es que te digan mantén pulsado un botón y entonces si tú tienes que mantener pulsado un botón pues así ya lo tienes automático a ver por qué pero sin embargo cuando te dicen no es que solo mueve el joystick que esté solo girado 4 grados joder de verdad ven aquí oye oye morra de cerdo que puto asco me estás dando oye 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 si si dispara dispara hasta luego crack maquinarias ya nos veremos nos preguntábamos cuando te pasarías por aquí si si que mantiene mira todo lo que quieras entre nuestra gama de objetos para magos y chismes mágicos todo por un precio muy razonable en la única moneda aceptada en Hogwarts las grajeas vertibob de todos los sabores ya te dice a mi me pagas en galeones y como algo especial por 10 grajeas podrás meter la mano en este cofre y llevarte un premio especial no me gusta como suena eso si si Jordi pero no has metido la mano echa un vistazo Harry y si quieres comprar algo pregúntanos que está siendo muy turbio todo esto que estamos hablando me mete la mano aquí en el cofre te llevarás una sorpresa no 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 te preocupes pero que aún no has metido la mano no me está gustando esta de tono que tiene la conversación hombre si ya le pasó para qué mirar ese cofre cuando puedo mirar este cofre las dos voces una mierda por favor una mierda mete la mano uy está como muy cálido me cago en vale nos queda todavía una cosa por ahí esto aquí esto no lleva a ningún lado y esto no puede fijar nada me hizo gracia que estuvo contando buena fuente en el sentido de la birra no sé si lo habéis visto os lo recomiendo está bastante bien son así entrevistas que hacen a distintos personajes públicos y demás y era una entrevista a Buenafuente y Buenafuente hablaba de cómo le pidió matrimonio a su mujer que se supone pues eso que él estaba esperando como un momento así para pedírselo y tal y entonces pues que se le ocurrió el coger y decir oye y si cojo y me guardo aquí en el bolsillo el anillo estamos aquí en una vista súper maravillosa no sé qué tal y le digo mete la mano en el bolsillo para que así cogiese la caja después el anillo y la sorpresa y tal y que la mujer se creía que lo que le quería hacer era la broma de cortarse el bolsillo del pantalón y que dentro tuviese la chorra eso me parece que lo dijo en lo del sentido de la birra bueno de momento vamos a ahorrar estas cosas si puede ser vamos a meter la mano aquí porque a lo mejor es medio necesario vale son 10 y entiendo que es todas las veces que quiera hombre la verdad es que ha sido una mierda o sea decíamos que una mierda a ver haber sido ha sido seamos honestos haber sido ha sido que no te vean que no te vean los prefectos Harry yo que tú volvería a la sala común lo antes posible te costará 30 grajeas si 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 es el mismo a no ser de que haya hablado dos veces el mismo personaje en la play 1 si no recuerdo mal el otro era Alex si tenían dos voces distintas que es la voz de Bob Esponja hostia pero no hablaba como Bob Esponja o sea si es la voz de Bob Esponja cambiaba la voz porque no hablaba igual que Bob Esponja bueno ya vendremos aquí porque ahora mismo tenemos solo 40 grajeas bueno 30 y no es plan cuando quieras Harry estaremos aquí atac no salió bien ven aquí corran corran que viene la policía vale Harry ha sido un día muy largo estoy muy cansado y me voy a la cama ha sonado como no sé tío te lo juro hay cosas que no ey esto esto que cojones es porque yo no había mirado aquí antes bueno pues nada otro cromo nos vamos a hacer con todos mira están echando ahora lo de escalada un cromo de magos Adalbert Waffling 1899-1981 famoso teórico de la magia vale pues lo vamos a dejar aquí llevamos ya casi una horita mañana mañana lo que haremos será no hay directo así de estos de jugar porque tengo que ir a ponerme la segunda dosis y entonces ni sé que ganas estaré ni sé que tal nada así que por si acaso lo vamos a tomar como que no hay directo propiamente dicho lo que sí que habrá de directo será para para subirlo del Dark Souls porque lo he acabado me quedan dos minutos de editar para subirlo de Dark Souls 3 el tema de los logros del frasco de estos entonces pues así como no tendré ni que hablar ni que nada porque simplemente lo ponemos en ese modo de falso directo pues entonces pongo el vídeo y así que esté a la vez tanto en YouTube como en Twitch bueno un poquito antes en YouTube para que luego no me toque los cojones porque se supone que tienes que estar un tiempo que está bla 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 entonces pues eso lo subiré a YouTube lo pondremos en directo en Twitch también para que si hay alguien que vea dar sus tres pues que sepa que hacemos guías y todas esas cosas en el canal de YouTube y eso será el contenido de mañana pues ya digo me voy a poner la vacuna entonces como no sé si a lo mejor yo que sé me da efecto secundario me duele el brazo me duele la cabeza o cualquier cosa pues digo mira no hacemos directo y ya está así que eso por ahí luego ya sería para el lunes pues para subir para subir ya pues normal si jugamos a Star Wars ya no porque como ya nos lo hemos pasado pues ya está todo perfecto ese ya está terminado así que tenemos el Kingdom Hearts por un lado tenemos el Dark Souls 3 por otro tenemos ahora ya el Harry Potter tenemos el Pokémon por lo tanto Pokémon no se jugará esta semana el Pokémon Iberia se jugará la que viene y bueno pues ya pues como vayan surgiendo las cosas que ya como sabéis pues esto vamos un poco como se puede así que nada chicos gracias por haberlo visto espero que les haya gustado que les haya sido útil como saben muchas gracias por comentar y todo esto porque hace que sea mucho más entretenido y más llevadero y más amigable hacer todas estas cosas espero guardar bien la partida porque si no la vamos a liar y nos vemos en el próximo vídeo bueno Coconut gracias por el por el follow muchas gracias tío me alegro que te haya oye que te lo hayas pasado entretenido aquí en el ratillo este que has estado y nos vemos como digo en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos